Peppa y su familia subirán con bebé Alexander a la rueda gigante, pero él no está contento. ¿Qué es ese olor? Es bebé Alexander. Hay que cambiarle el pañal. Pero estamos primeros en la fila de la rueda. Todos cubranse las narices. ¡Esta rueda gigante huele horrible! Lo siento, Peppa, pero es nuestro deber cuidar a bebé Alexander. Si ayudamos ahora, jugaremos luego. Sí, bebé Alexander necesita ayuda. Así se habla. Encontremos un sitio donde cambiar pañales. ¡Así está mejor! ¡Aquí no! ¡Oh! ¡Oh! ¡Aquí tampoco! ¡Oh! 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 ¡Aquí! ¡Bien hecho, Peppa! ¡Hallamos un sitio para cambiar pañales! ¡Oh! 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 Primero debemos quitar el pañal sucio y ponerlo en la basura. Oh, ¿dónde está el cesto? Hmm. ¡Aquí está, papi! ¡Aquí está, papi! ¡Aquí está, papi! ¡Aquí está, papi! Ahora debemos lavarnos las manos. Poner un poco de crema. ¡Aquí está, papi! ¡Aquí está, papi! ¡Oh! ¡Oh! ¡Lo siento, Peppa. Por último, un pañal limpio! ¿Me dejas hacerlo, papá? ¡Claro que sí, Peppa! ¡Listo! ¡Mucho mejor! ¡Fue muy divertido! ¡Nunca había cambiado un pañal antes! ¡Lo hiciste muy bien, Peppa! ¿Sabes qué es más divertido que cambiar un pañal? ¡La Rueda Gigante! ¿Dónde está el Señor Dinosaurio? El juguete favorito de George es el Señor Dinosaurio. ¡Dinosaurio! George adora al Señor Dinosaurio. A veces a George le gusta asustar a Peppa con el Señor Dinosaurio. ¡Qué miedo! En la cena, el Señor Dinosaurio se sienta junto a George. Disculpa. ¿Fuiste tú, George, o fue el Señor Dinosaurio? ¡Dinosaurio! En la ducha, George comparte la bañera con el Señor Dinosaurio. ¡Buenas noches, Peppa! ¡Buenas noches, mamá! ¡Buenas noches, George! Y buenas noches, Señor Dinosaurio. Cuando George va a la cama, el Señor Dinosaurio se duerme a su lado. El juego favorito de George es arrojar al Señor Dinosaurio al aire. ¡Wii! Y atraparlo cuando cae. ¡Wii! ¡Wii! Peppa y papá están jugando damas. ¡Yo gano, papá! ¡Oh! ¡Bien hecho, Peppa! ¿George? George, ¿qué te sucede? ¡Dinosaurio! George, ¿entonces perdiste al Señor Dinosaurio? George perdió al Señor Dinosaurio. No te preocupes, George. Encontraremos al Señor Dinosaurio. Es trabajo para un detective. Papá, ¿qué es un deti... ¿detective? Un detective es una persona muy importante que es buena para encontrar cosas. ¡Yo, yo! Yo soy buena para encontrar cosas. Muy bien. Peppa será la detective. George, yo soy la detective. Te ayudaré a buscar al Señor Dinosaurio. Tal vez la detective podría hacerle a George una pregunta sencilla. George, ¿dónde está el Señor Dinosaurio? George no sabe dónde está el Señor Dinosaurio. La detective puede tratar de adivinar en dónde está el Señor Dinosaurio. ¡Ya sé! ¡Ya sé dónde está! Mi hermanito siempre tiene al Señor Dinosaurio en la bañera. Así que el Señor Dinosaurio está aquí adentro. El Señor Dinosaurio no está en la bañera. ¡Ya sé! ¡Ya sé dónde está el Señor Dinosaurio! Mi hermanito siempre tiene al Señor Dinosaurio en la cama en la noche. Así que aquí es donde está. El Señor Dinosaurio no está en la cama de George. ¡Oh! Tal vez debemos buscar en el jardín. ¡Sí! ¡El jardín! ¡Yo iba a decir eso, mamá! ¿En dónde está el Señor Dinosaurio? Es muy difícil encontrar al Señor Dinosaurio. ¡Oh! El Señor Dinosaurio no está en ninguna parte. George, ¿te gusta lanzar al Señor Dinosaurio al aire? Me pregunto si esta vez lanzaste al Señor Dinosaurio demasiado lejos. ¡Allá está! ¡Allá está! ¡Yo lo vi primero! ¡Muy bien hecho, Peppa! ¡Eres una muy buena detective! ¡Dinosaurio! ¡Dinosaurio! George está muy feliz por tener al Señor Dinosaurio otra vez. ¡Wii! Tal vez no es buena idea jugar con Dinosaurio cerca de los árboles. ¡Dinosaurio! ¿Dónde está el Señor Dinosaurio? El juguete favorito de George es el Señor Dinosaurio. ¡Dinosaurio! George adora al Señor Dinosaurio. A veces a George le gusta asustar a Peppa con el Señor Dinosaurio. ¡Qué miedo! En la cena, el Señor Dinosaurio se sienta junto a George. Disculpa. ¿Fuiste tú, George, o fue el Señor Dinosaurio? ¡Dinosaurio! ¡Fuiste tú, George, o fue el Señor Dinosaurio! ¡Fuiste tú, George, o fue el Señor Dinosaurio! En la ducha, George comparte la bañera con el Señor Dinosaurio. Buenas noches, Peppa. Buenas noches, mamá. Buenas noches, George. Y buenas noches, Señor Dinosaurio. ¡Fuiste tú, George, o fue el Señor Dinosaurio! Cuando George va a la cama, el Señor Dinosaurio se duerme a su lado. El juego favorito de George es arrojar al Señor Dinosaurio al aire. ¡Wii! Y atraparlo cuando cae. ¡Wii! 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 Peppa y papá están jugando damas. ¡Yo gano, papá! ¡Oh! ¡Bien hecho, Peppa! ¿George? George, ¿qué te sucede? ¡Dinosaurio! George, ¿entonces perdiste al Señor Dinosaurio? George perdió al Señor Dinosaurio. No te preocupes, George. Encontraremos al Señor Dinosaurio. Es trabajo para un detective. Papá, ¿qué es un deti... ¿detective? Un detective es una persona muy importante que es buena para encontrar cosas. ¡Yo, yo! Yo soy buena para encontrar cosas. Muy bien. Peppa será la detective. George, yo soy la detective. Te ayudaré a buscar al Señor Dinosaurio. Tal vez la detective podría hacerle a George una pregunta sencilla. George, ¿dónde está el Señor Dinosaurio? George no sabe dónde está el Señor Dinosaurio. La detective puede tratar de adivinar en dónde está el Señor Dinosaurio. ¡Ya sé! ¡Ya sé dónde está! ¡Ja, ja, ja! Mi hermanito siempre tiene al Señor Dinosaurio en la bañera. Así que el Señor Dinosaurio está aquí adentro. El Señor Dinosaurio no está en la bañera. ¡Oh! ¡Ya sé! ¡Ya sé dónde está el Señor Dinosaurio! ¡Ja, ja, ja! Mi hermanito siempre tiene al Señor Dinosaurio en la cama en la noche. Así que aquí es donde está. El Señor Dinosaurio no está en la cama de George. ¡Oh! Tal vez debemos buscar en el jardín. ¡Sí! ¡El jardín! Yo iba a decir eso, mamá. ¿En dónde está el Señor Dinosaurio? Es muy difícil encontrar al Señor Dinosaurio. ¡Oh! El Señor Dinosaurio no está en ninguna parte. George, te gusta lanzar al Señor Dinosaurio al aire. Me pregunto si esta vez lanzaste al Señor Dinosaurio demasiado lejos. ¡Allá está! ¡Allá está! ¡Yo lo vi primero! ¡Muy bien hecho, Peppa! Eres una muy buena detective. ¡Dinosaurio! George está muy feliz por tener al Señor Dinosaurio otra vez. ¡Wii! Tal vez no es buena idea jugar con Dinosaurio cerca de los árboles. ¡Ja, ja, ja! 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 La hortaliza. Peppa y George van a jugar a la casa de los abuelos cerditos. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Abuelo, atrápalo! ¡Oh, jo, jo, jo! ¡Atrápalo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué es esto? ¡Dinosaurio! ¡Argh! ¿Un dinosaurio? Abuelo, ¿qué estás haciendo? Estoy plantando estas semillas. ¿Semillas? ¿Pero qué hacen las semillas? Las semillas se convierten en plantas. Solo hago un agujero en la tierra y pongo esta semilla adentro. Después la cubro con tierra y la riego con agua. Todo en mi jardín crece mediante semillas pequeñas como esta. ¿También el árbol de manzanas? ¡Oh, sí! Esta pequeña semilla se convertirá en un pequeño manzano, como este. Y ese pequeño manzano se convertirá en un manzano enorme, como este. ¡Oh! ¡No! Y adentro de esta manzana hay más semillas. Para más árboles de manzana. ¡Exactamente! Abuelo, abuelo. Yo quiero plantar una semilla. ¿Te gustaría plantar semillas de fresa? ¡Sí, por favor! Esta semilla se convertirá en una hermosa planta de fresas. Primero, haz un pequeño agujero. Después pongo la semilla y la cubro con tierra. ¿Quieres que la riegue por ti? ¡No, no! Yo la quiero regar. Bien. Ahora esperamos a que crezca la planta. Peppa y George están esperando a que la semilla crezca. Abuelo, no está creciendo nada. ¡Oh, no, no, no! Tienes que ser paciente, Peppa. Se va a tardar mucho tiempo en crecer. Peppa, George, es hora de irnos a casa. Pero estamos esperando a que la planta de fresa salga. Yo quiero fresas para los tés. No te preocupes, Peppa. La próxima vez que vengas, la semilla se habrá convertido en una planta. Y tendré muchas fresas. ¡Sí! ¡Vamos, Peppa! Hasta luego, abuelo. Hasta luego, fresas. El abuelo cuida de la planta de fresa. Después de muchos días, el abuelo ve crecer una pequeña planta. Día tras día, la planta crece más y más. Y un día, el abuelo encuentra algo muy especial. ¡Tiene fresas! ¡Abuelo, volvimos! Peppa y George vienen a jugar otra vez. Abuelo, abuelo, ¿mi planta ya creció? Sí, mira. ¡Ah! ¡Fresas! Gracias, abuelo. Abuelo, ¿podemos plantar algo más? Sí. Ahora es George quien tiene que elegir. Sí, tú elige, George. Elige una zanahoria. Abuelo, George quiere plantar una zanahoria. George, ¿te gustaría plantar zanahorias? No. ¿Qué quieres plantar entonces? George, piensa en algo que quiere plantar. ¡Dinosaurio! George quiere que crezca un árbol de dinosaurios. Ingenuo, George. Los dinosaurios no crecen en los árboles. ¡Oh! ¡Dinosaurio! ¡La tortuga traviesa! Es un hermoso día de otoño. Peppa y sus amigos están jugando en las hojas. Miren, aquí está Titu, la tortuga. Hola, señor Titu. ¿Qué está haciendo aquí? ¡Titu! ¡Titu! Es la doctora Hamster, la veterinaria. ¡Aquí está Titu! ¡Qué bueno que lo encontraron! ¡Oh! Tortuga traviesa. Regresa a tu casa. Es hora de dormir. Pero todavía no es hora de dormir, doctora. Es la hora de dormir de Titu. Él duerme todo el invierno y despierta en primavera. ¡Eso suena bien! ¿Te gusta dormir, verdad, Pedro? ¡Sí! ¡Ay, no! ¿Titu? Parece que Titu huyó. ¡Oh! ¡Miren! ¡Está en ese árbol! ¡Ay, Titu! No sé por qué te gusta escalar los árboles. ¿Cómo vamos a rescatar a Titu? ¡Hay que talar el árbol! ¡Meh, je, je, je! ¡No! Voy a llamar a los bomberos. ¿Estación de bomberos? ¿Qué dice? ¿Una tortuga en un árbol? ¿Otra vez? ¡Vamos en camino! ¡Abran vaso! Los bomberos usan la escalera para rescatar mascotas de los árboles. Ven conmigo, Titu. Titu está escalando más alto. Ven acá, pequeñín. Mamá vaca está escalando el árbol. ¡Tenga cuidado, mamá vaca! ¡Ay, no! ¡Me atoré! Las vacas no son muy buenas subiendo árboles. Espere. Voy a subir. Ven aquí, Titu. ¡Oh! ¡También me atoré! Los elefantes tampoco son buenos subiendo árboles. Bueno, parece que eso no funcionó. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¡Hay que talar el árbol! ¡No! Llamaré a otro servicio de rescate. ¡Hola! Servicio de grúas de gran perro. ¿Hola? Titu, la tortuga, está en un árbol. ¿Tortuga en un árbol? ¿De nuevo? Voy de inmediato. ¿Cómo se baja una tortuga de un árbol? ¡Hay que talar el árbol! ¡Sí! ¡Hay que talar el árbol! ¡No! Bueno, entonces yo subiré. ¡Hurra! ¡Ay, ay, ay! ¡Oh! Creo que me atoré. Los perros tampoco son muy buenos subiendo árboles. ¿Ya podemos talar el árbol? No. Tenemos que llamar al mejor servicio de emergencias de este lugar. Está bien, voy en camino. Es la señora Coneja en su helicóptero de rescate. ¡Hola a todos! Vamos a rescatar a esta tortuga. Eh, ¿quién vuela su helicóptero? ¡Ups! Lo olvidaba. Pondré el piloto automático. Piloto automático. Que tenga buen día. El piloto automático controla el vuelo del helicóptero. ¡Te tengo, pequeño travieso! La señora Coneja rescató a Titu. ¡Hurra! Gracias, señora Liebre, por rescatar a mi querido Titu. No hay problema, doctora. ¡Gracias por salvarnos también! Solo hago mi trabajo. Adiós. Eh, ¿no está olvidando algo? ¿Qué? Ah, sí, mi helicóptero. ¡Adiós a todos! ¡Adiós! ¡Qué tortuga tan mala eres! Ay, bueno, ya tienes sueño. Regresa a tu caja. Duerme bien, Titu. Titu se fue a dormir todo el invierno. Se volverá a despertar en primavera. El jardín de Peppa y George. Papá Cerdito está sentado en su lugar favorito. ¡Ah! ¡Qué día tan perfecto para no hacer nada! A Papá Cerdito le encanta no hacer nada. ¿Cómo podría hacer esto mejor? ¡Ah, ya sé! Una taza de té. Papá Cerdito vino a ver a Peppa y a George. ¡Llegó el abuelo Cerdito! ¡Abuelito! Hola, Peppa y George. Van a tener su propio jardín de flores. ¡Oh! Un jardín para George y para mí. Traje conmigo un paquete de semillas para cada uno. Ahora, necesitamos un lugar soleado para plantar sus semillas. Aquí está. Abuelo Cerdito cava en el jardín de Peppa y George. ¡Oh! ¡Ah! Té para los trabajadores. Gracias, Papá Cerdito. Ah, ¿qué sucede? ¡Hacemos un jardín de flores! ¿Necesitamos un jardín de flores? ¡Sí! Pero ahí es donde pongo mi silla. Hay cosas más importantes que las sillas, Papá Cerdito. Pero yo siempre leo mi periódico ahí. ¿Sabes qué, papi? Hay cosas más importantes que los periódicos. Sí, como las flores. ¡Mira, papi! Peppa tiene muchas semillas de flores. George solo tiene una semilla de flor. ¡Oh! Pero es una gran semilla. ¿Puedes traernos un poco de agua, Papá Cerdito? Está bien. Las semillas necesitan agua para crecer porque les da mucha sed. Unos pajaritos han venido a ver. No dejes que los pájaros se coman las semillas, Peppa. ¡Shu, shu! ¡Váyanse, pajaritos! Aquí hay agua. ¡Papá espantó a los pájaros! ¡Oh, papá Cerdito parece un espantapájaros! Peppa, George, es hora del baño. ¡Ay! Pero si los pajaritos regresan... No te preocupes, Peppa. Me aseguraré de que los pájaros no se coman las semillas. Gracias, papi. Buena suerte, papá Cerdito. Hasta mañana. Adiós. ¡Ah! Esto es lindo. Papi, tienes que ser el espantapájaros. ¿Qué? ¡Oh! ¡Shu, shu! ¡Pájaros malos! Ahora, quédate ahí hasta que los pájaros se duerman. ¡Oh, oh, oh! Está bien, Peppa. Los pájaros se han ido a acostar. Papá Cerdito ya puede entrar. Es de mañana. George, vamos a ver nuestro jardín de flores. ¡Oh, plantas bebés! Buenos días. ¡Ah! Sus plantas empezaron a crecer. Muy pronto tendrán flores. Un caracol ha venido a ver. ¡Oh, cielos! Los caracoles comen plantas. Abuelo Cerdito, ¿puedes llevarte a Bárbara a tu jardín? Eh, está bien. Me encargaré de Bárbara. Ya ha pasado una semana. Peppa, George, vengan a ver. Mis flores son tan lindas. Y miren la planta de George. ¡Guau! ¡Es un tallo! Y sube hasta un castillo gigante en el cielo. ¡Oh, oh, oh! No, Peppa. Pero sube muy alto. La flor de George es más grande que nuestra casa. ¡Oh, oh, oh! George plantó un girasol. Bien hecho, George. ¡Me encanta nuestro jardín de flores! Ahora vamos a hacer un jardín de vegetales. ¡Pero ahí es donde pongo mi silla! ¡Hay cosas más importantes que las sillas! ¿Sabías, papi? Como los tomates, las zanahorias y las papas. A mí me gustan las papas. A papá Cerdito le gustan las papas. A todos les gustan las papas. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Tanto ruido! La familia de Peppa fue a dormir a casa de su prima Chloe. ¡Hola a todos! ¡Hola! Deben estar cansados después del largo viaje. Sí. Ah, creo que deberíamos dormir temprano. Bien, voy a acostar al bebé Alexander. ¡Ja, ja, ja, ja! Esta es la habitación del bebé Alexander. ¡Gar, gar, 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 gar! A Alexander le gusta el ruido. Lo hace dormir. ¡Nos gusta el ruido en esta familia! Somos una familia ruidosa. Peppa, George, se quedarán en mi habitación hoy. ¡Oh, qué bien! Peppa y George están emocionados de dormir en la habitación de su prima Chloe. Buenas noches. ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Todos están acostados y dormidos en la cama. El bebé Alexander se despertó. Peppa y George se despertaron. ¿Qué es ese ruido? Es la aspiradora. ¿Por qué están aspirando de noche? No los molestamos, ¿verdad? ¿Qué? ¡Oh, no! Descubrimos que el ruido es la mejor forma de dormir a Alexander. Le gusta el ruido. ¡Somos una familia ruidosa! Todos ya están en su cama, dormidos. El bebé Alexander se despertó. ¡Oh, no! ¿Por qué la tía servita toca la trompeza? Para que Alexander se duerma. Entre más ruido, mejor. Disculpe, no hay una forma que no sea con ruido. Descubrimos que el ruido es la mejor forma. Cuando George era bebé, lo poníamos en su cochecito y lo paseábamos por la casa. Y eso siempre lo hacía dormir. ¡Qué extraño! ¿Sin ruidos? ¿En serio? Así es. ¿Cuántas vueltas le dábamos a la casa, mamá cerdito? ¿Tres veces? ¡Cincuenta veces! Papá cerdito, pasé al bebé Alexander cincuenta veces alrededor de la casa. Bien. El bebé Alexander está dormido. ¿Me pueden dejar entrar? ¡Voy a apagar la alarma! ¡Volveré a encender la alarma! Peppa, ¿qué haces despierta? No puedo dormir, papi. ¡Hay mucho ruido! Bueno, Peppa, regresemos a la cama. Bien. ¿En qué habitación estás? ¡Espera, papi! ¡Esa es la habitación del bebé Alexander! ¡Ah! La luz despertó al bebé Alexander. No hay problema. Aquí traigo la aspiradora. ¡Yo traigo la trompeta! ¡Alto! ¡Alto! Recuerdo una forma bastante silenciosa en que dormíamos a George. ¡Oh, sí! Lo llevábamos a pasear en el auto. Encenderé el auto. ¡No olvides la alarma! Papá cerdito encendió la alarma. El ruido despertó a todo el vecindario. La señora conejo llegó en su helicóptero. ¡Todo está bien allá abajo! ¡Escuché la alarma! ¡Todo bien! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Adiós! ¡Ay! ¡Todo ese ruido puso a dormir al bebé Alexander! Una vez más ya está dormido. Todo gracias a mi ruidoso papi. ¡Bien hecho, papá cerdito! ¡Deberían venir con más frecuencia! ¡El carro de carreras! Es un día soleado en casa de los abuelos cerditos. Peppa, George, papá cerdito y abuelo cerdito están adentro, viendo las carreras en televisión. ¡Vamos, carro número dos! ¡Están muy cerca y se acercan a la meta! ¡Cuánto ruido! ¡Qué emocionante! ¡El carro número dos está a punto de... ¡Así está mejor! ¡La carrera casi terminaba! ¡Vuelve a encenderla! ¡Guau! ¡Qué final tan emocionante! ¡Qué bueno que no me perdí el final de la carrera! ¿Lo ves? ¡Se acabó! ¡Es un día muy lindo! ¡Deberían ir a jugar afuera! ¡Sí, abuela cerdita! Bueno, ¿y qué vamos a jugar? ¡George quiere jugar a los carros de carreras! ¡Ya sé! ¡Hagámosle a George un carro de carreras! ¿De veras puedes hacer un carro de carreras, papi? No, pero Abuelo Cerdito sí puede. ¿Qué? Oh, bueno. Le haré un carro de carreras a George. Este es el cobertizo del Abuelo Cerdito, donde hacen muchas cosas. ¿Qué tenemos aquí? ¡Oh! ¡Una carreola de bebé! ¡No! ¡George no es un bebé, abuelo! Solo necesitamos las ruedas, Peppa. ¡Oh! Esta parte puede ser el capó. ¡Y esto puede ser el asiento! ¿Cuál es tu número favorito, George? El número favorito de George es el 2. ¡Oh! Este carro de carreras será muy rápido. ¡Hurra! No, no puede ir tan rápido, abuelo. George es muy pequeño. No te preocupes, Peppa. Será un carro con pedales, no un carro con motor. Ahora pondremos un volante. Y finalmente necesitas unas gafas y un casco. ¡Es el carro de carreras de George! Aquí está Dani Perro, soy Zebra y Pedro Pony. ¡Hola a todos! ¡Miren el carro de carreras de George! ¡Brrrm! ¡Brrrm! ¡Guau! ¡Yo corro contigo! ¡Y yo! ¡Y yo! Yo también quiero correr. ¿Dónde está tu carro de carreras, Peppa? No tengo un carro de carreras. No te preocupes, Peppa. Tú puedes ser la jefa de mecánicos. ¿Y qué es lo que haré? Arreglarás el carro de George si algo sale mal. ¡Oh, qué bien! Espero que todo salga mal. Empecemos la carrera. Tres vueltas alrededor del jardín. ¡En sus marcas! ¡Listos! ¡Fuera! Y arrancan. ¡Corre, George! Es el fin de la primera vuelta y George está a la cabeza. ¿Qué es todo ese ruido? Trato de ver televisión. ¡Es una carrera, abuela! Es el fin de la segunda vuelta y George sigue a la cabeza. ¡Ay, no! ¡Una rueda se salió del carro de George! ¿Dónde está la jefa de mecánicos? ¡Aquí estoy! ¿Qué hacemos? Volver a poner la rueda. ¡Muy bien, jefa de mecánicos! ¡Corre, George! ¡Corre! ¡Ay, no! George está en el último lugar de la carrera. ¡Pedale más rápido, George! ¡Corre, George! ¡Corre, George! ¡George es el ganador! ¡Hurra! ¡Bien hecho, George! ¡Eres el mejor conductor de carreras de todo el mundo! Y también tienes a la mejor jefa de mecánicos en todo el mundo. ¡Sí! ¡Esa soy yo! ¡De regreso a casa! ¡Es el último día de las vacaciones de Peppa en Italia! ¡Sólo iré a dar un último paseo! ¡Ah! ¿Van a dar por última vez, señor cerdito? ¡Ah, sí! ¡Nado por última vez antes de irme a casa! ¡Quiero que estas vacaciones duren por siempre! ¡Las vacaciones son divertidas, pero no duran para siempre, Peppa! ¡Piensa en todos tus amigos que te esperan en casa! ¡Sí! ¡Extraño a mis amigos! ¡Y extraño a Goldie el pez! ¡Mami, ¿puedo llamar a Goldie? ¡Sí, Peppa! El abuelo y la abuela cerditos cuidan a Goldie el pez mientras Peppa está de vacaciones. ¿Hola? ¡Hola, abuela! ¿Cómo está Goldie? Ah, está comiendo bien. Le envié a Goldie una postal. ¿Sabes si le gustó? La postal no ha llegado, Peppa. Pero estoy segura que llegará pronto. Hoy volvemos a casa. ¡Nos vemos más tarde! ¡Hasta luego! Sucio Oveja vino a jugar con Peppa. ¡Hola, Suci! ¡Hola, abuela cerdita! ¿Peppa ya volvió de sus vacaciones? ¡Aún no, Suci! ¡Pero regresará hoy! ¡Oh! Suci extraña a Peppa. Esta maleta está muy pesada. ¿Segura que necesitamos todas estas cosas, mamá cerdita? Son recuerdos importantes de nuestras vacaciones. Bueno. ¿Todos están listos? ¡Sí, papá cerdito! Entonces, ¡vámonos a casa! ¡Adiós! ¡Chao! ¡Ay, mira! ¡Ay, no! Peppa olvidó a su osito. ¡Qué hermosas vacaciones! ¡Sí! Nunca me había sentido tan relajada. ¡Hola, oficial! Lo que sea que haya hecho, no lo volveré a hacer. Señor cerdito, aquí está su osito. Por favor, cuídelo mejor, ¿de acuerdo? ¡Teddy! ¡Teddy! ¡Ya nos vamos a casa! Suci Oveja no puede esperar a que Peppa regrese a casa. ¡Hola, Suci! ¿Ya regresó Peppa? No, Suci. Pero está volando de regreso. ¡Solo el sol, tú verás! ¡Si volando en un avión, tú vas! Espero que haya sol cuando lleguemos a casa. Peppa y su familia llegaron a casa. ¡Abuela cerdita! ¡Abuelo cerdito! ¡Goldy! ¿Pero qué te hizo el abuelo? Sí, está un poco más grande, ¿verdad? Está mal, abuelo. Lo alimentaste mucho. Es que siempre tenía hambre. Les trajimos este regalo de Italia. Mira, abuelo, un hermoso gnomo de jardín. ¡Ay, no se hubieran molestado! Abuela, ¿ya llegó mi postal? No, Peppa, todavía no. ¡Ya llegó mi postal! ¡Hola! Solo es Suci. Te extrañé mucho, Peppa. Yo también te extrañé, Suci. Peppa y Suci son las mejores amigas. Aquí está el señor Zebra. Mira, el cartero. Una postal directo desde Italia. ¡Oh, oh! Llegamos antes que la postal. ¡Mira, Goldy! Te envié esta postal de nuestras vacaciones. ¿Te divertiste mucho en tus vacaciones, Peppa? Sí. ¿Y tú te divertiste? Llovió todos los días. ¡Oh, qué bien! ¡Seguro hay charcos de lodo! ¡A Peppa y a Suci les encanta brincar en los charcos de lodo! Las vacaciones son buenas, pero regresar a casa y saltar en charcos es lo mejor. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! El circo de Peppa. Es un lindo día soleado. Peppa y sus amigos van a visitar al abuelo y la abuela Cerdito. ¿Qué es eso? El abuelo Cerdito pone una gran carpa de rayas en su jardín. ¡Es el circo! ¡Hurra! Abuelo, ¿podemos ver el circo? Circo, Peppa. Aquí no hay ningún circo. Entonces, ¿por qué tiene una gran carpa con rayas? Es para la fiesta de jardín de la abuela Cerdita. Ah, ¿qué es una fiesta de jardín? Es cuando los adultos salen a hablar entre ellos. ¡Qué desperdicio de una buena carpa! Un circo sería más emocionante. ¿Por qué no haces tú tu propio circo? ¡Sí! ¡Podemos llamarlo el circo de Peppa! Ya terminaste de poner la carpa, abuelo. Los invitados llegarán pronto. Abuela, haremos un circo para tu fiesta de jardín. ¡Qué espléndida idea! ¿Podemos disfrazarnos? ¡Claro! Iré por la caja de disfraces. ¡Podemos ser payasos! ¡Y hombres fuertes! ¡Y malabaristas! Mi papá estaba en el circo. ¡Guau! ¿Qué hacía? Vendía las entradas. ¡Toma! Pueden encontrar algo que usar en esta caja de disfraces. Peppa encontró un sombrero. Danny Perro encontró calzoncillos de bolitas y un bigote falso. Pedro encontró un traje de payaso. ¿Quién quiere maquillaje? ¡Yo, por favor! ¿Qué quiere ser cada uno? Yo quiero ser el payaso. Pero, Peppa, ¿dónde está tu traje de payaso? Bueno, tú serás el payaso. ¡Yo quiero ser el hombre fuerte! ¡Muy bien, Danny! ¡Tú eres el hombre fuerte! ¡Yo quiero ser malabarista! ¡Pero yo quería ser eso! ¡Guau! Está bien. Tú serás malabarista. ¡Abuelo! No sé qué artista voy a hacer. Tú puedes ser el maestro de ceremonias, Peppa. Ya tienes el sombrero. ¿Qué es un maestro de ceremonias? El maestro de ceremonias es el jefe. Sí, ser el maestro de ceremonias. ¿Qué debo hacer? Debes decir bienvenidos a mi circo. Vean los asombrosos, los imposibles, los increíbles actos de audacia. ¡Oh! ¡Bienvenidos a mi circo! ¡Donde todo es abundancia! ¡Sí! ¡Bienvenidos a mi circo! ¡Mu! Llegaron los invitados de la fiesta de la abuela cerdita. ¡Hola a todos! Tenemos algo especial. El circo está en la ciudad. ¡Damas y caballeros! ¡Bienvenidos a mi circo! Ahora, por favor, asústense mucho con la asombrosa Candy Gato. ¡Mmm! ¡Mmm! Y ahora, George, Richard y Edmund en... ¡Sus triciclos! Y ahora reciban al hombre fuerte, Danny Perro. Yo era muy fuerte antes. Podía levantar tractores. ¡Vean a Emilio Elefante malabareando papas y un huevo! ¡Ríense mucho con Pedro Pony! ¡Es un payaso! ¡Dejen de reírse! ¡Aún no hago la parte graciosa! ¡Eso era lo gracioso! ¡Eso sí que es gracioso! ¡Gracias! ¡Es el fin de mi asombrosa y maravilloso Circo Imposible! ¡Es el mejor circo que he visto en toda mi vida! ¡Aaah! ¡Ja! ¡De vacaciones! ¡La familia de Peppa está de vacaciones en una casa rodante! ¡Buenos días, mis cerditos! ¡Buenos días, papá cerdito! ¡Me encanta acampar! Ya que estamos en el campo, podemos disfrutar el día con la naturaleza. Buena idea, mamá cerdita. Vamos a ver un programa de naturaleza. Una de las maravillas de la naturaleza son los pájaros. ¡Ah, qué bonito! ¡Vete! ¡Vete de aquí, pajarito! ¡No nos dejas escuchar la tele! Oh, papá cerdito, no tiene caso que estemos de vacaciones solo viendo televisión. Eso lo hacemos en casa. Ah, tienes razón, mamá cerdita. Hay muchos lugares divertidos para ir. Como al mundo del árbol. ¿Qué es el mundo del árbol? Es un mundo lleno de árboles. Eso suena aburrido. O está la ciudad de las papas. ¿Qué hay en la ciudad de las papas? Es una visita al campo de las papas y después te invitan a probarlas. Parece interesante. Oh, está Patolandia. ¿Y qué hay ahí? Es un río muy grande, lleno de patos. ¡La ciudad de los patos! ¡Vamos a la ciudad de los patos! A Peppa y a George les gustan los patos. ¿Cómo llegamos a la ciudad de los patos? El navegador nos lo dirá. Hola, ¿a dónde vamos hoy? ¡A la ciudad de los patos! Continúen por la carretera en línea recta. Vamos a ver los patos en la casa rodante. Bienvenidos a la ciudad de los patos. ¿Cuántas entradas quieren? Dos adultos y dos niños. Que disfruten a los patos. ¿En dónde están? Quizás estén de vacaciones. ¿Por qué no comemos de una vez? Los patos siempre aparecen cuando... Cuando sacamos la comida, papi. A Peppa y a George les fascina tener día de picnic. Miren, ya llegaron los patos. Espera, papi. Tenemos que darles pan de comer. Está bien. Hola, señora pata. Vienen más patos. Vinieron todos sus hermanitos. Y por aquí vienen más. Estos dos son los abuelitos. Y estos son los tíos y tías. Se acabó. Ya no hay más comida. Patos, den las gracias a papá cerdito. No tienen nada que agradecer. Me encanta este lugar. Es hora de regresar a casa. ¿Cuál será el camino más corto para volver? Siga hacia adelante por el río. Oh, ¿estás segura? Sí. Conduzca hacia el río. ¿Quiere que vayamos por el río? Sí, pero eso es absurdo. Por favor, presione el botón azul. La casa rodante se mete al río. Nuestra casa rodante se convirtió en un barco. Esto no me lo esperaba. Bienvenidos al vehículo del futuro. Miren, ahí está Gran Perro y Danny Perro. Papá cerdito a la vista. Hasta la vista. Vamos por el río en la casa rodante. Suba por la siguiente colina. Ha llegado a su destino. Llegamos a casa. Gracias por tan buenas vacaciones, casa rodante. Fue un placer atenderlos. Me gusta ir de vacaciones. Pero lo que más me gusta es regresar a nuestra casita. Buenas noches, mis cerditos. Buenas noches. El camión de bomberos. Mamá cerdita tiene puesto su traje de bombero. Mami, ¿por qué estás vestida así? El grupo de mamás tiene práctica en la estación de bomberos. Es solo una excusa para tomar el té y platicar. Bueno, ¿y tú qué piensas hacer hoy, papá? Tengo una reunión muy importante con el equipo de fútbol de los papás. No son más que un grupo de adultos pateando un balón de fútbol. También haremos carne asada. Ya están aquí el señor Toro, el señor Conejo, el señor Pony y el señor Zebra. ¡Muu! Venimos a buscar a papá cerdito. ¡Acompáñenme! Mami, ¿podemos ir contigo en la estación de bomberos? Sí. Muchas gracias. Esta es la estación de bomberos de la señora Coneja. Hola, Peppa y George. Vengan a ver el camión de bomberos. ¡Guau! ¡Guau! ¡Camión de bomberos! Tiene una escalera para subir, una manguera para el agua y una campana muy grande para tocar. ¡Ding dong! ¡Ding dong! Ahora hay que subir a la torre para ver si hay un incendio. ¡Hola a todas! ¡Hola, Peppa! ¡Hola, George! ¿Quieres una taza de té para platicar? Me gusta la idea. ¡Uuuh! Tienen teléfono. Peppa, no uses ese teléfono. Se usa solo para emergencias. ¡Ah! ¡Fuego! ¡Fuego! Estación de bomberos pronto. Dígame, ¿dónde está el fuego? ¿Puedo hablar con mamá cerdita, por favor? ¡Ah! Es papá cerdito. ¡Ah! Papá, no debes llamar a este teléfono. Es solo para emergencias. ¡Esto es una emergencia! ¿Dónde está la salsa de tomate? ¡No la encuentro! Papá cerdito, ¿ya enciendo la parrilla? Sí, por favor, señor conejo. Ten mucho cuidado con la parrilla. Confía en mí. Los papás sabemos todo sobre esto. ¡Adiós! Tal vez hay que poner más carbón. Yo creo que hay que soplar. Yo opino que hay que hacer más fuego. Ahora, hay que esperar a que haya un incendio. ¿Cuánto tiempo tenemos que esperar? Ah, podría ser mucho tiempo. Yo llevo esperando por siglos. ¿Cuántos incendios has apagado, señora coneja? Ah, ninguno. Ni uno solo. Pero hay que estar lista. Está sonando el teléfono. ¿Puedes contestar, Peppa? Tal vez es tu papá de nuevo. Está bien. Hola, estación de bomberos. Hola, Peppa. ¡Ay, eres tú! ¡Qué travieso eres, papi! Este teléfono es solo para incendios. ¿Me pasas a la señora coneja, por favor? Sí, buena niña. Papi, quiero hablar con usted. Hola, papá cerdito. Este teléfono debe ser usado solo cuando hay... ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Ay, no! La parrilla de papá cerdito se incendió. ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Mamás al rescate! Sujétense bien. ¡Wii! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Ding dong! ¡Ding dong! ¡Ya llegó el camión de bomberos! ¡Hurra! ¡A un lado, papás! Mamá de Dani, abre la válvula del agua. ¡A la orden, mamá cerdita! El incendio se apagó. ¡Hurra! Gracias por salvarnos, señora coneja. No es nada. Todo es parte de nuestro servicio. ¡Mamás bombero a su servicio! Y como la señora coneja fue tan amable al inundar nuestro jardín, todos podemos saltar en los charcos de lodo. ¡Sí! ¡Me encanta el camión de bomberos! ¡Sobre todo cuando hace charcos de lodo! Día de los talentos Terminó otro día en la guardería de Peppa. Niños, mañana es Día de los Talentos. ¿Qué es un talento? El talento es tener la habilidad para hacer alguna cosa. ¡Me gusta ver la televisión! ¡Y eso se me da muy bien! Piensen en algo que les gustaría que los viéramos hacer. Mi talento es tocar la guitarra. Los padres llegaron para recoger a sus hijos. No se les olvide pensar qué harán para los talentos de mañana. Llegó la hora de dormir para Peppa y George. Todavía no me puedo dormir. No sé si tengo un talento para mañana. Pero tienes talento para muchas cosas, Peppa. ¡Sí! ¡Sé saltar! ¡Sé cantar! ¡Estrellita, ¿dónde estás? ¡Y puedo bailar! No sé qué talento voy a escoger. ¡Soy buena para muchas cosas! No te preocupes. Mañana lo pensarás mejor. ¡Está bien! Es el Día de los Talentos. Mis talentos son saltar, cantar y bailar también. Los practiqué todos anoche. Y anoche practiqué ver la televisión. Eso no es un talento. Ayer dijo eso la señora Gacela. Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Quién quiere ser el primero en enseñarnos su talento? ¿Dani Perro? ¡Sé tocar el tambor! Lo puedo tocar más fuerte. No, así está bien, Dani. Pedro Pony, ¿qué talento tienes? ¡Trucos de magia! Aquí tengo un vaso de agua. Está húmedo y es transparente. ¡Ah! Ahora voy a hacer que el agua desaparezca. ¡Oh! Por favor, cierren los ojos. Ya los pueden abrir. ¡Oh! Gracias. ¡Emilia Elefanta! Voy a tocar la flauta. ¡Oh! ¿Cuál es tu talento, Rebeca? Yo hago un sonido muy especial. Solo me sale cuando me pongo de puntillas. Eso estuvo muy bien. Sí, pero ¿yo qué puedo hacer? Candy, ¿para qué tienes talento? Saltar la cuerda. ¡Ay, no! Yo iba a saltar. Bueno, todavía puedo bailar y cantar. Mi talento es cantar. Estrellita, ¿dónde estás? Creo que voy a tener que bailar. Sucio oveja. ¿Cuál es tu talento? ¡Bailar! No, no puedes bailar. ¡Ay, no! Bailar era la última opción de Peppa. Los felicito. Es muy bueno que todos tengan diferentes talentos para mostrar. Ahora, ¿qué nos falta? ¡Peppa! Quería saltar la cuerda o cantar o bailar, pero ya todos lo hicieron. Hay otros talentos para hacer, Peppa. Sí, pero no el ver la televisión. Piensa en algo que te gusta mucho hacer. ¡Ya sé! Tengo un talento en el que soy muy buena. ¿Cuál será ese talento que tiene Peppa? Lo que mejor sé hacer y que es un talento especial que tengo... ¡Es para saltar en los charcos de lodo! A Peppa le fascina saltar en los charcos de lodo. A todos les fascina saltar en los charcos de lodo. ¡Suscríbete! ¡Sí! Parque de diversiones. Hoy Peppa y su familia están en el parque de diversiones. ¡Me encanta el parque de diversiones! ¡Tobogán! ¡Tobogán! George quiere ir a ese tobogán. Está bien. Nos vemos después. Hasta pronto. ¡Vengan! ¡Vengan! Si atrapan un pato, se ganan un oso gigante. Mami, ¿podríamos ir? Claro, Peppa. Un dólar, por favor. ¿Un dólar? Todo es para una buena causa. ¡Gánate el oso gigante, mami! Voy a intentarlo, pero no creo que sea sencillo. Tienes razón. No te lo llevarás. ¿Qué? Es imposible. Para mí es como tirar el dinero. Eso lo veremos. ¡Mamá Cerdita ganó! ¡Es asombroso! Aquí tienes tu oso gigante. ¿No prefieres mejor un oso pequeño, Peppa? No, yo quiero este. ¡Mira, mami! ¡Un oso gigante! Sí, es muy grande. ¡No lo es tanto! George y Papá Cerdito están formados para el tobogán. Está un poco alto, George. ¿Estás seguro de que quieres subir? ¡Un dólar, por favor! ¿Un dólar? Todo es por una buena causa. ¡Oh! ¡Esto es muy alto para George! ¡Tranquilo, George! ¡Subiré por ti! Es otro dólar, por favor. ¡Oh! George ya no tiene miedo a las alturas. ¡Oh! Está un poco alto, ¿no creen? Mejor bajo por las escaleras. En las escaleras hay muchos niños. Tienes que bajar por ahí, Papá Cerdito. ¡Oh! Está bien. ¡Oh! ¡Uh! ¡Pasen y jueguen! Si dan en el blanco, se llevarán un oso gigante. Esto es muy fácil para ti, mami. No quiero llevarme otra vez un oso gigante. Ah, tranquila, que no se lo llevará. Las mujeres no tienen puntería. Disculpe, ¿qué fue lo que dijo? Este es un juego de habilidad. ¿Cuánto cuesta un tiro? Un dólar. ¡Mamá gana de nuevo! ¡Increíble! Aquí está su premio. ¡Hurrá! Yo quiero un oso como ese, mamá. Es muy grande. No, no es cierto. Papá Cerdito y George se suben a la rueda de la fortuna. ¡Sosténganse fuerte! ¡Oh! ¡Esto sí está muy alto! ¡Oh! Me alegro de que se acabe. Son cinco vueltas por un dólar. ¿Cinco vueltas? ¡Oh, no! Vengan a probar su fuerza con este viejo martillo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Tienen que dar un golpe duro con este martillo. Y si la campana suena, se ganan un premio. ¡No hace falta habilidad! Pero hay que ser muy fuerte. Yo quiero intentarlo. ¡Un dólar! ¡Mala suerte! ¡Oh, oh! Yo soy fuerte. Lo voy a intentar. Todos háganse un lado. Ten mucho cuidado, Papá Cerdito. No estás en forma. ¡Oh, oh! Sí, Papá Cerdito está un poco gordo. ¿Qué? Solo digo que Papá Cerdito tiene el estómago un poco grande. Dame ese martillo. No puede ser. Nunca vi algo parecido. Se ganó todos los osos gigantes que tenemos. ¡Yupi! Mami, ¿puedo darles los otros osos a mis amigos? Esa es una buena idea. ¡Gracias, Papá! ¡Qué amable! Muchas gracias. ¡Oh, oh! La Mascota de la Veterinaria Hoy es día de escuela. Niños, la Doctora Hamster viene a platicar con nosotros. ¡Hola a todos! ¡Hola, Doctora Hamster! La Doctora Hamster es veterinaria. ¿Alguien sabe lo que hace una veterinaria? ¡Sana a las mascotas que están enfermas! ¡Eso es! Traje algunas de mis mascotas para mostrárselas. ¡Oh! Este es Binky, mi perico. ¡Hola, Binky! ¿Puedo acariciar a Binky? Claro, es muy dócil. Es muy suavecito. Son sus plumas que le ayudan a volar. Binky al volar está haciendo ejercicio. ¿Me pueden decir qué más necesita para mantenerse bien y saludable? ¡Necesita comer! ¡Sí! Y tomar agua. ¡Exacto! ¡Y también respirar! ¡Muy bien! ¡Necesita dormir! ¡Excelente! Lo siento, señora Gacela, me quedé dormido. ¡Ay, Pedro! ¿A ti te gusta dormir? ¡Sí, señora Gacela! Aquí tengo una mascota a la que le encanta dormir. ¡Es una tortuga! ¡Es Teodora la tortuga! ¡Hola, Teodora! Teodora durmió durante todo el invierno. ¡Oh! ¿Por qué tiene caparazón en su espalda? Ese caparazón es su casa. Y ahí se esconde cuando está asustada. ¿Tú quisieras tocarla? ¡Sí, por favor! ¡No te asustes, Teodora! ¿Cuántos años tiene? Tiene 33 años. Tiene la edad de mi mamá. Pero las tortugas pueden vivir cientos de años. ¡Es tan vieja como mi abuelo! ¿Por qué es tan lenta? ¿Por qué tiene que llevar su casa en la espalda? Ah, doctora Hamster, creo que Teodora se podría escapar. No puede ir muy lejos. ¡Porque es muy lenta! Aquí tengo algo más que mostrarles. ¡Dinosaurio! ¡Ay, George! Tú siempre dices dinosaurio. ¡Ay! ¡Es un dinosaurio! ¡Oh! No es un dinosaurio. Esta es Lulu, la lagartija. ¡Hola, Lulu! Tienes camas, como un dragón. ¿Puede arrojar fuego? No, pero tiene una lengua muy larga. ¡Guau! ¿Y duerme todo el invierno como Teodora? No. ¡Oh! ¿Dónde está Teodora? ¡Teodora! ¡Ay, no! La tortuga se escapó. Tranquila, doctora Hamster. La encontraremos. ¿Estará en el salón de música? Teodora no está en el salón de música. ¿Está en la casa de juguete? Teodora no está en la casa de juguete. ¿Se escondería en los abrigos? Tampoco se escondió en los abrigos. Estoy olfateando a Teodora por aquí. El zorro Freddy tiene muy buen sentido del olfato. ¡Ahí está Teodora! La tortuga está arriba de un árbol. ¡Ay, es mejor que pida ayuda! Aquí es la estación de bomberos de la señora Coneja. ¡Oh! ¡Fuego, fuego! ¿Estación de bomberos? ¿Dónde es el fuego? Mi tortuga se subió a un árbol. ¿Cómo otra vez? ¡Emergencia! ¡Emergencia! ¡Tortuga arriba de un árbol! No sé por qué te gusta tanto subir a los árboles. Eres una tortuga. ¡Abran paso! Teodora, ven aquí, linda. ¡Sí! Gracias, señora Coneja. Solo hago mi trabajo. Y mi trabajo es cuidar de las mascotas. ¿Dónde están, Pinky y Lulu? ¡Oh! ¡No lo sé! ¡Oh! ¡Aquí están! ¡Sanas y salvas! ¡Oh! 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 El faro del Abuelo Conejo. Peppa, George y Danny están de paseo en el barco de Gran Perro. Abuelo, ¿podemos ir a la isla de los piratas? ¡Claro, Danny! Pero primero tengo que entregar algunas cosas a mi amigo, el Abuelo Conejo. ¿Y en dónde vive tu amigo? ¡En una roca! ¿En una roca? ¡Sí! En realidad, en ese faro. ¡Oh! ¡Amigo a la vista! ¡Aquí está tu sorpresa! ¡Oh! ¡Gracias, amigo gran perro! Hoy mi tripulación me acompañó. Danny, Peppa y George. ¿Visitas? No las he tenido desde hace muchas lunas. Yo solo tengo al mar y al cielo como compañía. ¿Desde cuándo vives aquí? Llegué el martes. Tengo historias que contar si las quieren escuchar. ¡No, gracias! ¡Sí, por favor! ¡Qué bien! Yo estaba en el mar y veía el cielo. Y estoy aprendiendo a tocar el baño. ¿Quieren oír mi canción? ¡No, gracias! ¡Sí, por favor! Llegó la mañana. ¡El mar sigue aquí! ¡Y el cielo también! ¡El cielo, el mar, el cielo, el mar! ¡Traja tu queso! ¡Oh, ya lo extrañaba! Y un libro nuevo. ¿Cómo dirigir un faro? Esto me será muy útil. ¿Por qué tu casa se llama faro? ¡Te mostraré, Peppa! La escalera de caracol sube y sube hasta lo más alto del faro. ¡Sube, sube y sube! Se llama faro porque tiene una gran luz en lo más alto. ¡Guau! Alumbra en las noches para que los marinos no se pierdan. ¡Uuuh! Y cuando está nublado uso este megáfono. ¡Neblina! ¡Qué fuerte! Pero hoy no hay. Solo el mar y el cielo. ¡Tengo historias que contar! No, gracias. Tenemos que irnos. ¡Vamos a la isla de los piratas! ¡Adiós, abuelo conejo! ¡Disfruten del mar y el cielo! ¡Adiós! El barco de gran perro llega a la isla de los piratas. ¡Miren! ¡Ahí sigue nuestro castillo! ¡Juguemos a las escondidas! Yo cuento. Uno, dos... En la isla de los piratas no hay muchos lugares donde esconderse. ¿Listos o no? ¡Aquí voy! ¡Los encontré! ¡Ah! ¿Y dónde está George? Gran perro no encuentra a George por ningún lado. ¡Ay! ¡Me rindo! ¿En dónde está? George estaba escondido detrás de gran perro. ¡Qué listo, George! Vayamos a casa antes de que oscurezca. ¡Ay! ¡Ya está oscureciendo! ¡No se preocupen! La luz del faro del abuelo conejo nos iluminará el camino a casa. El abuelo conejo está listo para dormir. ¡Ah! Mi nuevo libro. ¿Cómo dirigir un faro? Capítulo uno. ¡Ah! Leeré el resto mañana. Es hora de apagar esto. ¡Ah! ¡Nos quedamos sin luz! ¿Qué horas son estas de llamar? Acabo de apagar las luces. Sí. Ya vimos. ¿Podrías encender la luz del faro otra vez? ¡Oh, lo siento! ¡Hurra! La niebla está llegando. ¡Yo no veo la luz! Soy yo de nuevo. ¿Puedes tocar el megáfono? ¡Por supuesto! ¡Neblín! Creo que escuché algo. Abuelo conejo los está guiando a casa. Su voz hace de sirena de niebla. ¡Sigan por este camino! Los padres están esperando a los niños. ¡Hola! ¿Se divirtieron? Fuimos a la isla de los piratas. Y estuvimos en el faro. El faro del abuelo conejo nos dirigió para llegar a salvo. ¡Qué bien! Abuelo conejo nos enseñó una canción. ¿Quieren escucharla? ¡No, gracias! Sí, por favor. ¡Digo en la mañana! ¡Papá el campeón! Peppa y su familia están viendo deportes en la televisión. ¡Fue un gran salto! ¡Y un nuevo récord mundial! Mami, ¿qué es un récord mundial? Significa que eres el mejor del mundo haciendo algo. Si logras ser el campeón, tu nombre aparecerá en este libro. Hay campeones de carreras, saltos y nado. Desearía que estuvieras en este libro, papi. ¡Claro que lo estoy! ¡No! Sí, papá cerdito es el campeón de saltos en charcos. ¡Guau! Nadie me ha superado aún. Ni creo que lo hagan. La siguiente prueba es el salto en charco. Eso estuvo fantástico. Y de hecho, creo que sí. ¡Es un nuevo récord mundial! Papi, ya te quitaron el campeonato. Tus amigos estarán tristes. No exageres. Tienen cosas más importantes de qué preocuparse. Papá cerdito, perdiste el récord mundial. Queremos que seas campeón otra vez. Es importante. ¿En serio? ¡Sí! Entonces lo haré mañana. ¡Hora! Pero tengo que entrenarme para saltar en los charcos de lodo otra vez. Todos sabemos saltar en los charcos de lodo, papi. Ah, pero no todos son campeones, Peppa. Papá cerdito es el gran maestro. Papi, ¿vas a practicar una y otra vez? No, Peppa. Tengo que ser uno con el charco. ¿Qué? Para saltar en un charco, tengo que pensar como si fuera él. ¿Entonces vas a correr? No. ¿Necesitas hacer flexiones? No. Solo tengo que dormir y soñar con charcos. Es el día del gran salto de charcos. Papá cerdito tiene puesto su traje de salto. No encuentro en ninguna parte mis botas doradas. Se las di al abuelo para que las usara en su huerto. ¿Mis botas doradas de la suerte? ¿Para usarlas en el huerto? ¡Ups! Aquí tienes estas. ¡No es lo mismo! ¿Hola? Abuelo, ¿recuerdas las botas viejas que te di? Eh, sí. Papá cerdito las necesita de inmediato. ¿Las has cuidado bien? Eh, tienen un poco de agua. El abuelo cerdito sembró tomates en las botas de la suerte. Las necesitamos para el salto de hoy. De acuerdo, los veré allá. Todos vinieron a ver el salto de papá cerdito en el charco. Por favor, reciban a su amigo y el mío, el señor papá. Buena suerte, papá cerdito. Pero, ¿dónde dejaste tus botas de la suerte? ¡Ah, aquí están! Gracias, abuelo. Pero huelen a tomate. Y ahora, el salto de papá cerdito. Papá cerdito se está concentrando. ¡Preparado! ¡Listo! ¡Ahora! Debo ser uno con este charco. Tengo que ser el charco. ¡Oh! ¡El charco desapareció! ¡No desapareció! ¡No salpicó a todos! Papá cerdito se ha hecho uno con el charco. Todo mundo se ha hecho uno con el charco. ¡Es un nuevo récord mundial! ¡Papá, el nuevo campeón! ¿Y tú quién eres? Soy Peppa la cerdita. Y un día voy a ser la campeona de salto en charco. La estoy entrenando. ¡Ah! Te entrena el gran maestro. ¿Qué has aprendido? Ah, si algún día saltas en charcos de lodo, debes usar tus botas. ¡Oh! ¡Artesanía! Peppa y George juegan en la casa de Zoe y Zebra. Las pequeñas Susu y Zaza hacen una selva con plastilina. George hizo un dinosaurio de plastilina. Peppa y Zoe hacen un día de campo con sus muñecos. Buenas tardes, señor mono. ¿Gustaría una taza de té? ¡Uh, uh, uh! El mono dice sí. ¿Cuál es la palabra mágica, señor mono? ¡Uh, uh, uh! ¡Sí, por favor! ¡Oh, cielos! No tenemos un juego de té. Podemos hacer uno de plastilina. ¡Sí! George, ¿nos prestas tu plastilina, por favor? ¡No! Susu, Zaza, queremos hacer un juego de té para jugar a la comidita con él. ¡No! Pueden ayudarnos a hacerlo. Yo hago la tetera. Y nosotros, las tazas. ¡Sí, ahora el mono va a tomar té! ¡Ay, se rompió! Esta tetera es muy blanda. Si fuera de verdad, no estaría blanda. Y mami hace teteras de verdad. Ella hace artesanía. ¡Oh! ¡Mami! ¿Nos ayudas a hacer un juego de té, por favor? Con tazas y una tetera a la que podamos poner agua de verdad. Está bien. Vengan conmigo. Aquí es donde la mamá de Zoe hace artesanía. Hagamos un juego de té. ¿Eso qué es? Arcilla. Y con esto es con lo que voy a trabajar. Pero es blanda, como la plastilina. Así debe estar para que podamos moldearla. Pero más tarde ya no estará así. ¡Uh! Mamá Zebra hace una pequeña taza de té en la rueda de alfarero. ¡Listo! ¡Una taza! ¡Guau! Se ve muy fácil de hacer. ¿Quieres intentarlo? ¡Sí, por favor! ¡Guau! ¡Se siente lodosa! ¡Ah! ¡Toda la estrella desapareció! Hacer una taza en la rueda de alfarero no es nada sencillo. Hay una manera sencilla de hacer una taza. Primero amasamos la arcilla hasta que quede un gran gusano así. ¡Sí! ¡Parece un gusanito! ¡Soy un gusanito! ¡Soy un gusanito! ¡Estoy hecho de arcilla! ¡Hoy que bloquearé! ¡Porque soy un gusanito! ¡Sí! Y al final lo enrollamos así. ¡Está un poco disparejo! No, porque le voy a dar una forma con mis manos y luego le pongo el asa. ¡Es una taza! Ahora tenemos dos tazas. Sí, pero un juego de té tiene más de dos tazas. ¡Vamos a hacer más! ¡Sí! ¡Dinosaurio! ¡George hizo un dinosaurio! ¡George siempre hace dinosaurios! ¡Uy! ¡Qué dinosaurio tan feroz! Ahora pondremos a cocer el juego de té en un horno. Un horno es una estufa que cocina la arcilla y la hace dura. ¡El juego de té debe estar listo! ¡Sí! Ahora vamos a pintarlo. Los niños pintan el juego de té con colores muy brillantes. ¡El juego de té está terminado! ¡Ahora podemos jugar a la hora del té! ¡Porque todos tenemos una taza! ¡Ay! ¡Olvidamos hacer la tetera! ¡Ya sé! ¡El dinosaurio de George puede ser la tetera! ¡Sí! Ahora vamos a llenarlo de agua. ¡Este es el mejor juego de té del mundo! Todos saben que los mejores juegos de té tienen un dinosaurio como Tetera. ¡Tetera! ¡Richard viene a jugar! Pepe y George están jugando en su habitación. ¡Esta será la mejor casa del mundo! ¡George! ¡Ya llegó Richard! ¡George! ¡Richard! ¡Dinosaurio! ¡Dinosaurio! ¡Corre! ¡Adiós, Richard! Luego vendré a recogerte. ¡Dije, luego! ¡George y Richard son los mejores amigos! ¡George! ¡Richard! ¡Tiraron todo a mi casa! ¡Jueguen a otra cosa que no rebote! ¡George! 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 ¡George convierte el cesto de los juguetes en un volcán! ¡Richard pone árboles de juguete para hacer una selva! ¡Y con los cubos azules, George hace un río! ¡Dinosaurio! ¡George y Richard convierten la habitación en dinosauriolandia! ¡Mejor me voy! ¡Hacen mucho ruido! ¡Yo digo, papá! ¡Yo digo, papá! ¡Papá! ¡Papá! Lo bueno de los días lluviosos es que podemos ver programas muy interesantes. ¡Papá! 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 ¡Mamí! ¡George y Richard convirtieron la habitación en dinosauriolandia! ¡Y por eso están haciendo mucho ruido! ¡George está con su mejor amigo! ¡Y yo no tengo a nadie con quien jugar! ¡Puedes decirle a Sucio Oveja que venga! ¡Sucio Oveja es la mejor amiga de Peppa! ¡Sí! ¿Puedes decirle que venga ahora? ¡Vamos a llamarle! ¡Papá! 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 ¡Hola! ¡Habla Sucio Oveja! ¡Suci! ¡Soy yo! ¿Podrías venir a mi casa ahora? ¡Sí, Peppa! ¿Me pongo el disfraz de enfermera? ¡Sí, pero ven rápido! ¡Adiós, Suci! ¡Regreso o más! ¡Rápido, Suci! ¡Tarde a recogerte! ¡George! ¡Richard! ¡La enfermera Suci ya llegó! ¡Y la enfermera Suci dice que esto no es dinosauriolandia! ¡Es un hospital! ¡Y un hospital tiene que estar ordenado y limpio! ¡La habitación ya no es dinosauriolandia! ¡Ahora es un hospital! ¡Yo aquí soy la doctora! ¡Uy! ¡Este dinosaurio está enfermo! ¡Estoy de acuerdo, doctora! ¡Tiene un color verde muy raro! ¡Tendrá que estar en cama! ¡Y este dinosaurio tiene un color morado muy malo! ¡Sí, doctora! ¡También tiene que ir a la cama! ¡Dinosaurio! ¡Silencio! ¡Estamos en un hospital! ¡Chuchú! ¡La habitación ya no es un hospital! ¡Ahora es una estación de tren! ¡No y no! ¡No puedo haber trenes en el País de las Hadas! ¡Uh! ¡Ahora la habitación es el País de las Hadas! ¡Y aquí solo hay cosas bonitas! ¡El País de las Hadas! ¿Por qué están llorando, niños? ¡Porque George y Richard quieren jugar a los dinosaurios y trenes! ¡Y nosotras queremos jugar al hospital y a las hadas! Hmm, parece que ya ha dejado de llover. ¿Y eso qué? Que tal vez todos puedan jugar afuera. ¡Pero a ellos les gustan juegos para beber! ¡Y a nosotros nos gustan los juegos de adultos! ¡Pero después de tanta lluvia, ¿qué pueden encontrar en el jardín? ¡Charcos de lodo! ¿Y para qué son los charcos de lodo? ¡Son para saltar! ¡A todos les fascina saltar en los charcos de lodo! ¡Tanto a los pequeños como a los mayores! El paseo de Teddy Peppa y su familia van a salir. Papá Cerdito organiza un picnic. Peppa, George, ¿ya tienen sus cosas listas? Sí, me voy a llevar a Teddy. ¡Dinosaurio! Si llevan sus juguetes, los deben cuidar. Sí, mami. ¿Ya estamos listos? Sí, papá Cerdito. Entonces, ¡vámonos! ¡Dinosaurio! George, olvida al señor dinosaurio. ¡Ay, George! Debes tener más cuidado del señor dinosaurio. ¡Dinosaurio! ¿Están completamente seguros de que no olvida nada más en casa? Sí, papá Cerdito. ¡Teddy! Olvidé a Teddy. ¿En dónde dejaste a Teddy? Sí, papi. Creo que en la mesa de la cocina. Peppa, debes cuidar mejor a Teddy. ¡Teddy! ¡Aquí vamos de nuevo! ¿Todos listos? ¡Sí, papá! ¡En marcha! Este es el lugar para el picnic. ¡Ya llegamos! ¡Hurra! Me agrada este lugar. Es muy tranquilo y silencioso. Es Zoe Zebra con su papá, el señor Zebra, el cartero. ¡Hola, señor Zebra! ¿Tienen nuestro correo? ¡Ay, no hay entregas! Porque es mi día libre. ¡Ney! ¡Vamos a hacer un picnic! ¡Nosotros también! ¡Ya sé! ¿Por qué no hacemos todos un picnic? ¡Sí! ¡Qué bonito picnic! ¿Podemos George y yo levantarnos de la mesa para ir a jugar con Zoe? ¡Sí, Peppa! Zoe, tengo a mi Teddy. Yo tengo a mi mono. ¡Uh, uh, uh! ¡Dinosaurio! ¡Miren, tengo una vajilla de juguete! ¡Vamos a jugar al picnic! ¡Oh, son los patos! Ellos siempre vienen cuando tenemos picnic. Vamos a fingir que tenemos jugo de naranja. Y también fingir que tenemos un pastel. Este pastel de mentiras está muy sabroso. ¡Ay, no! No creo que los patos quieran pastel de mentiras. Ah, bueno. Eso quiere decir que hay más para el señor mono, el señor dinosaurio y para Teddy. ¡Mmm, delicioso! ¡Uh, uh, uh! El mono dice, ¡es el mejor pastel! Peppa, George, hora de irnos. ¡Hasta pronto, Zoe! ¡Hasta pronto! ¿Ya están listos? ¡Sí, papi! ¡Uh, uh! Es hora de irnos también, Zoe. ¡Sí, papi! Tazas, platos, mono, Teddy. ¡Ay, no! Teddy no debería estar aquí. Peppa, olvida a Teddy otra vez. Peppa y su familia están en casa. ¡Ah! Fue mucho conducir para un día. Todo lo que quiero es descansar, descansar mis pies y ver algo de... ¡Teddy! ¡Olvidé a Teddy! ¡Ay, Peppa! Ahora papá cerdito tendrá que conducir de regreso a donde estábamos. Ah, sí, claro. ¡Es el señor cebra! ¡El cartero! Pensé que era su día libre hoy, señor cebra. Sí lo es, papá cerdito. Pero Zoe tiene una entrega muy especial para la señorita Peppa. Aquí tienes, Peppa. ¿Qué será? ¡Es Teddy! Peppa, olvidaste a Teddy. Así que lo trajimos a casa. Gracias, Zoe. Teddy tuvo un día muy emocionante. Pero, Peppa, debes cuidar mejor de él. Sí, mami. Eres muy travieso, Teddy. Debes prometer que nunca más te vas a volver a perder. Debes prometerlo. Lo siento, Peppa. Lo prometo. Hoy llegaremos tarde. Los abuelos preparan el almuerzo para Peppa y su familia. Acabo de desenterrar más papas. ¡Ay, abuelo! Ya tenemos suficientes papas. Oh, nunca tendrás suficientes papas. Muy bien. Pero pon las papas en el horno. Ya no tardan en llegar. ¡Ay, tenemos mucho tiempo! Apenas son las once. Peppa y su familia ya están en camino. Quisiera ir más rápido. Vamos a llegar tarde de nuevo. Tranquila, mamá cerdita. Todavía tenemos mucho tiempo. Siempre llegamos tarde cuando vamos a ver al abuelo y a la abuela. Esta vez no. Encontré una nueva ruta para evitar el tránsito. Ah, no contaba con esto. Peppa y su familia están atorados en el tránsito. ¡Miren! Ahí enfrente están Danny Perro y su abuelo. Danny Perro y su abuelo están atorados también. ¡Hola, Peppa! ¡Hola, Peppa! Vamos a la casa de mis abuelos para almorzar. Vamos a llegar tarde. Ya es la una. Van a llegar tarde como es su costumbre. ¿Cómo se están cocinando tus papas? Ah, creo que necesitan cocerse un poco más. ¡Habla la abuela! ¡Hola, abuela! Estamos atorados en el tránsito. Tranquilos. También se nos hizo tarde. El abuelo sigue horneando sus papas. Nos vemos en un rato. Los pobres están atorados en el tránsito. Suena como si tuviera un poco más de tiempo para ir por más papas. ¡Abuelo! Pero vamos muy despacio. Así nunca podremos llegar con los abuelos. Peppa tiene razón. Tenemos que tomar otra ruta. Pero no hay más rutas principales. Conozco un camino corto. Adiós a todos. Vamos a tomar una ruta más corta. Adiós, Peppa. Buena suerte. Mamá Cerdita toma otra ruta para salir del tránsito. La nueva ruta está llena de baches. ¡Es divertido! ¿Estás segura que es por aquí? Confía en mí. ¡Hola, patos! Vamos por una ruta nueva. Miren, ahí está la ruta principal. ¡Bien hecho, mamá Cerdita! Pero todavía estamos atrás del camión de Dani. ¡Hola! ¡Bienvenidos de nuevo! ¡Ay, no! La ruta corta de mamá no salió muy bien. Todo está listo. Y lo más importante de todo es que las papas están listas. El almuerzo está listo, pero Peppa y su familia aún no llegan. Aquí habla el abuelo. Ya casi llegamos a tu casa. Pero el tránsito va a la velocidad de un caracol. Un caracol muy, muy lento. Ya casi llegan, pero todavía están en el tránsito. ¡Ay, pobres! La comida se va a enfriar. Tengo una maravillosa idea. Voy por mi carretilla, abuela. ¿Qué va a hacer el abuelo? Abuela Cerdita, por favor, pon el almuerzo en la carretilla. Como digas, abuelo Cerdito. Si ellos no vienen al almuerzo, entonces el almuerzo irá a ellos. Miren, ahí están los abuelos con el almuerzo en una carretilla. Comida a la vista. El almuerzo está servido. Abuelo, ¿hay suficiente almuerzo para que Dani y su abuelo también coman? Trajimos lo suficiente para todos. ¡Hurra! ¡Hiciste muy bien al traer muchas, muchas papas, abuelo! Como ya lo había dicho, nunca serán suficientes papas. Vamos a reciclar. El señor Toribio, el recolector de basura, recoge los desechos. Es muy temprano, así que el señor Toribio intenta no hacer mucho ruido. Pero no es muy bueno para hacer eso. Peppa y George se terminan el desayuno. ¿Qué es ese ruido? Es el señor Toribio que recoge basura. ¡Hola, señor Toribio! Hola a todos. Me voy. Tengo basura que recolectar. ¡Adiós! Sí, adiós. El señor Toribio vació el bote de basura por nosotros. ¡Qué bueno! Vamos a recoger las cosas del desayuno. ¿Podemos ayudar, mamá? Sí, claro que sí. Vamos a tirar esta botella a la basura. Peppa, espera. ¿Qué? Las botellas no se ponen en el bote de basura. Se pueden reciclar. ¿Qué significa eso? Todas las cosas que ya no usaremos se ponen en el bote de basura para el señor Toribio. Pero todo lo que se puede volver a usar se pone en las cajas para reciclar. La roja es para los periódicos. La azul es para las latas. Y la verde es para las botellas. Peppa, tienes una botella. ¿Puedes decirme en qué caja va? En la verde. ¡Sí! ¡Es divertido! Ahora es el turno de George. ¿Puedes encontrar un periódico para la caja roja? George quiere reciclar el periódico de Papá Cerdito. No he terminado de leerlo todavía, George. Espera un minuto. ¡Ah, ya está! Aquí tienes, George. Los periódicos van en la caja roja, George. Ahora que ya tenemos suficientes cosas, podemos ir al centro de reciclaje. ¡Hurra! ¡Vamos! Mamá Cerdita tiene las botellas. Peppa tiene las latas. Y George el periódico. ¿Están listos? ¡Sí, papá! ¡Entonces vámonos! Ahora nos vamos a reciclar. Las latas. Botellas. Y papel. Ahora nos vamos a reciclar. ¡Oh, muy bien! Este es el centro de reciclaje de la señora Coneja. ¡Ya llegamos! ¡Hurra! ¡Hola a todos! ¡Hola, señora Coneja! ¿Trajeron algo para reciclar? Sí, tenemos. ¡Qué bien! ¡Pasen! ¿Qué hace la señora Coneja? Recicla todos los autos oxidados. ¡Guau! ¿Quién me dice en qué cesto van las botellas? En el cesto verde. ¡Excelente! Y las latas van en el azul. ¡Muy bien, Peppa! George quiere reciclar los periódicos. De acuerdo, George. Puedes poner los periódicos. ¡Listo! Es suficiente reciclaje para un día. Sí. Vamos a casa. ¿En dónde está nuestro auto? El auto de Peppa desapareció. ¡Todos atrás! La señora Coneja va a reciclar el auto de Peppa. ¡No! ¡Esperen! ¡Es nuestro auto! ¿Qué? ¿Hablan en serio? ¡Sí! ¡Nuestro auto no está viejo ni oxidado! Por favor, disculpen. Es que me encanta reciclar. Sí. A nosotros también. Pero también queremos a nuestro auto. Sí. Y nuestro auto nos quiere a nosotros. ¿Verdad? ¡Sí! La isla de los piratas. Abuelo Cerdito lleva a Peppa y a sus amigos a pasear en su bote. ¡Todos a bordo! ¡A la orden, campeón abuelo! ¡A todas máquinas! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! Peppa y sus amigos traen puestos los salvavidas. George, puedes usar mi gorro de pirata. Hoy navegaremos a la isla de los piratas. Si tenemos suerte, podremos encontrar tesoros escondidos. ¡Guau! La isla de los piratas se escucha que es un gran lugar. ¡Tierra a la vista! ¡Llegamos! A la isla de los piratas. ¡Hurra! ¿Qué es eso? Es un detector de metales que localiza tesoros escondidos. ¡Uuuh! Abuelo Cerdito usa el detector de metales para buscar tesoros escondidos. ¡Ajá! El detector de metal encontró algo. Vamos a desenterrarlo. Es una moneda pequeña. ¡Tesoro! ¡Hurra! Vamos a buscar más. ¡Ajá! Encontramos algo más. Se escucha grande. Por todos los cerdos, esta caja de tesoro está muy pesada. ¡Ay, no! Eso no es un tesoro escondido. Es un viejo carrito de compras oxidado. ¡Oh! Tal vez ya fue mucho buscar tesoros. ¿Quién quiere ayudar a construir un gran castillo de arena? ¡Yo! ¡Qué buena idea, Abuela Cerdita! Voy a revisar el bote. Abuela Cerdita va a ayudar a los niños a construir un gran castillo de arena. Y el abuelo hará otras cosas importantes en el bote. ¡Ah! ¡Qué agradable! ¡Ay! Tal vez cierre mis ojos por un momento. La abuela y los niños hacen un gran castillo de arena. Se necesita mucha arena, pero mucha arena. Utilizan cubos para hacer las torres del castillo. ¡Qué maravilloso castillo! ¡Horra! ¡Hora de ir a casa! ¡Oh! ¿A dónde se fue el bote? Mira, Abuela. ¡Ay, no! El abuelo se quedó dormido. Y el bote se está alejando. Tenemos que despertar al abuelo. Griten lo más fuerte que puedan. ¡Abuela Cerdita! ¡Cerdita! ¡Cerdita! ¡Ay, no! El abuelo todavía sigue dormido. El abuelo ya está muy lejos para escucharnos. Estamos varados en la isla de los piratas. Ahora somos náufragos. Vamos a estar aquí por muchos años. Todos tendremos que comer frutas exóticas y bayas. Y tendremos que comer insectos y caracoles. Los padres están aquí para recoger a los niños. ¿Dónde estoy? ¡Hola! Hola a todos. ¿Se divirtieron, abuelo? Sí. En realidad, olvidé algo allá atrás. Regreso en un instante. Miren, es el abuelo. Estamos salvados. ¡Hurra! ¡Bienvenidos a bordo, mis amores! ¡Qué susto, abuelo! Creímos que nos habías dejado. Lo siento mucho, abuela Cerdita. La siguiente vez prometo no dormirme. ¡Adiós, isla de los piratas! ¡Nos vemos pronto! Me agrada la isla de los piratas. ¿Volveremos algún día? ¡Oh, claro que sí, Peppa! ¡Hurra! ¡El castillo más alto! Peppa y su familia saldrán de paseo hoy. Peppa, George, hoy iremos al castillo más alto. ¿Qué es el castillo más alto, papá? Es un castillo en una colina muy alta. A George le gustan los castillos. El castillo más alto suena como algo muy aburrido. No, Peppa, te encantará. Hay una vista maravillosa desde el castillo. Hasta puedes ver la casa de los abuelos. ¡Guau! ¡Vamos! Yo voy a leer el mapa y mamá conduce. ¿Estás seguro, papá? Cuando lees tu mapa, siempre nos perdemos y te pones de mal humor. No nos perderemos, ni tampoco me pondré de mal humor. Castillo más alto, ¡aquí vamos! Ya casi llegamos, papá. Todavía no. Oh. ¿Quieres jugar algo? Sí, por favor. Jugamos al ojo espía. De acuerdo. Yo voy primero. Papá tiene que ver algo en secreto y los otros tienen que adivinar. Ojo espía con mi ojo. Es algo rojo. Rojo. Mi vestido. Es rojo. No, no es tu vestido. El auto. Exacto. Es nuestro auto. Mi turno. Ojo espía con mi ojo. Algo azul. La camiseta de George. No. ¿Es algo que está en el auto? No. ¿Te rindes? Sí. El cielo. El cielo azul. ¡Gané! Papá, ¿tú sabes en dónde estamos? Sé muy bien en dónde estamos. Aunque este camino no se parece al del mapa. Oh, papá. Estamos perdidos. No lo estamos. Entonces, ¿cómo llegamos al castillo más alto? Dame un segundo. Ya sé. Podemos llamar a los abuelos. No es necesario llamarles. Los llevaré a ese castillo, aunque me lleve todo el día. Pero no tenemos todo el día. Hola. Aquí, hablando el abuelo. ¿Abuelo? No sabemos el camino para llegar al castillo más alto. Y dime, ¿papá está leyendo el mapa? Sí, papá está leyendo el mapa. Y como siempre, ahora está de muy mal humor. No estoy de mal humor. Esta es la mejor ruta. Sigan por el camino principal hasta que vean el castillo hacia arriba. Gracias, abuelo. Seguimos en el camino principal hasta ver el castillo. ¿Cómo lo imaginaba? Miren. ¿Ese es un castillo? Sí. Es el castillo más alto. Vamos, auto. Vamos, auto. Puedes llegar. Sí. Peppa y su familia ya llegaron al castillo. Guau. Es muy alto. Vamos adentro. La vista desde arriba es fantástica. Guau. Miren la vista. Mamá, ¿esa es la casa de los abuelos? Sí, es esa. Está muy lejos. Vamos a ver por el telescopio. ¿Puedo ver yo primero? Sí, pero también deja ver a George. ¡Guau! El telescopio hace que todo se vea más grande. ¡Puedo ver a los abuelos! Mira, George. ¡Abuela! ¡Abuelo! George, saluda a los abuelos. ¡No! George, ¿no sabes que los abuelos están muy lejos para saludarlos? ¡Ya sé! Les llamaremos. ¡Hola! ¡Abuelo! Te podemos ver desde el castillo más alto. ¡Salúdanos! Los abuelos nos están saludando. ¡Me encanta el castillo más alto! ¡La tormenta! Es una hermosa mañana soleada. Peppa y George tienen picnic. Aquí hay algo de naranjada para ti, Teddy. ¿Qué dices? Muchas gracias, Peppa. De nada, querido Teddy. Aquí hay algo de naranjada para usted, señor dinosaurio. ¿Y qué es lo que dice? De nada, señor dinosaurio. ¿Quieren Teddy o el señor dinosaurio una galleta? No tenemos mucha hambre. Peppa y George se pueden comer las galletas. Gracias, Teddy. ¿Qué fue ese ruido extraño? Peppa, George, ¡rápido! Vengan adentro. Mami, oímos un ruido muy extraño. Es una tormenta, Peppa. Significa que viene una tormenta con mucha lluvia. Rápido, a la casa antes de que la lluvia comience. No se asusten. La lluvia todavía tardará. El cielo se está oscureciendo cada vez más. Una tormenta se acerca. Peppa, George, ¿trajeron todos sus juguetes del jardín? Dinosaurio. Bien, el señor dinosaurio está a salvo. Teddy, dejé a Teddy en el jardín. Se va a mojar. No te preocupes, Peppa. Papá va a rescatar a Teddy. Más vale que te des prisa, papá. Ya casi va a llover. Sé todo acerca de las tormentas. No lloverá por siempre. Como lo pensé. Mucho tiempo antes de que llueva. ¡Pobre Teddy! Está empapado. Sí, pobre Teddy. Vamos a secarlo. Pobre Teddy. ¡Listo, Teddy! Ya está seco. ¿Y qué pasa con el pobre de papá? También está empapado. Oh, lo siento, papá. Vamos a secarte. Listo, papá. Bien y seco. La lluvia está entrando a la casa. El suelo se está mojando. Oh, cielos. ¿Qué podemos hacer, papá? No se preocupen. Papá usa una cubeta para las goteras. Bien hecho, papá. Es algo sencillo. Eh, ¿qué? ¡Oh! Rápido, encuentra algo para que caiga el agua. Muy bien, Peppa. Es algo sencillo. Mami, los truenos de la tormenta están muy fuertes. Tranquilos, niños. No se asusten. Ahora vamos a contar los truenos de la lluvia. Entre más alto contemos, la tormenta menos se escuchará. Uno, dos, tres. Ese es tres. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ese es el cinco. La tormenta ya se va. La tormenta se terminó. ¡Hurra! La tormenta llenó el jardín de charcos de lodo. A Peppa le fascina saltar en los charcos de lodo. A todos les fascina saltar en los charcos de lodo. Me gustan las tormentas. Hacen muchos charcos de lodo. Splish, splash, splash, splash. ¡Oh! La casa en el árbol. Peppa y George visitan la casa de los abuelos. ¡Abuela! ¡Abuela! ¡Hola, mis pequeños! Antes de que entren a la casa, deben quitarse sus botas sucias. Sí, abuela. Peppa, George, miren lo que hice. Unas pequeñas cortinas. ¿Y para qué quieres esas cortinas, abuela? Es una sorpresa. ¿Quieren ver lo que el abuelo hizo para ustedes en el jardín? ¡Claro que sí! ¡Bien! ¡Abuelo! 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 ¡Hola, Peppa, George! Miren lo que hice para ustedes. Una casa en el árbol. ¿Una casa en el árbol? Para George y para mí. Y las cortinas son para su casa. ¡Viva! A Peppa y a George les gusta su casa en el árbol. Muchas gracias, abuela. Muchas gracias, abuelo. ¿A quién le gustaría entrar primero? ¡Yo, yo! Pues adelante, entonces. Antes de que entre a mi casa del árbol, debo quitarme las botas sucias. ¡Estoy en mi casa del árbol! ¡Estoy en mi casa del árbol! George, ¿quieres entrar a la casa en el árbol también? ¿Sí? ¿Quién es? Un cerdito llamado George. ¿Le gustaría tener una visita? ¿Puede entrar? Sí, se quita sus botas sucias. George, quítate las botas sucias para que puedas visitar a Peppa en la casa del árbol. ¿Quién es? ¿George? Sí, ¿quién es? Es mamá. ¿Tienen habitación para visitas? Tienes que decir las palabras secretas. Y así entrarás a la casa. Ya veo. ¿Y cuáles son las palabras secretas? Te las tengo que decir solo a ti. Las palabras secretas son... Estómago grande de papá. Entiendo. Di las palabras secretas. Estómago grande de papá. ¡Correcto! El estómago grande de papá. Creo que esas son unas palabras secretas, bobas. Mamá, antes de que entres a la casa, debes quitarte tus botas. Claro. También puedes entrar, papá. Di las palabras secretas, papá. ¿Puedo tener unas diferentes, por favor? No. No. Ay, está bien. Estómago grande de papá. Muy bien. Ya puedes entrar, papá. Quítate las botas. No creo poder pasar. Es porque tu estómago está muy grande. Ya sé. Papá puede entrar por el techo. Peppa, George, mamá y papá están en la casa en el árbol. Me gusta nuestra casa en el árbol. Nunca quiero salirme de ella. Qué bueno, Peppa. Pero, ¿estás segura de que no quieres visitarme en mi casa? No. Gracias, abuela. Bueno, en ese caso, el abuelo y yo vamos a comer galletas los dos solos. ¡Galletas! ¡Abuela! Aquí están mis galletas. Pero si quieren entrar, tienen que decir las palabras secretas. Es fácil. Estómago grande de papá. Muy bien. Bueno, todavía pienso que son unas palabras secretas, bobas. Paseo con el abuelo. La abuela cerdita y el abuelo cerdito van a llevar a Peppa y a George de paseo por el río. Bienvenidos a bordo, mis pequeños. Peppa, George, pónganse sus salvavidas. Cuando Peppa y George están en el bote del abuelo cerdito, deben ponerse sus salvavidas. En este bote, yo soy el capitán. A la orden, capitán. A la orden, capitán. Cuando el capitán abuelo les ordene hacer alguna cosa, lo tienen que hacer. A menos que sea algo tonto. El capitán abuelo nunca dice nada tonto. Por supuesto que no, abuelo capitán. George, pisa la bandera. Peppa, toca la campana. A la orden, capitán. Abuela cerdita, toma el timón. A la orden, capitán. A navegar. Tal vez deberías ir más despacio, abuelo cerdito. Buena idea, abuela cerdita. No quiero usar todo mi combustible. Abuelo, me gusta más cuando vas rápido. No te preocupes, Peppa. Lo haremos más tarde. ¡Miren! ¡Hay otro bote! Ahí está el gran perro que lleva a Danny Perro de paseo al río. Gran perro, a la vista. ¡A la vista! ¡Abuelo cerdito! Hola, Danny. Hola, Peppa. El gran perro es el mejor amigo del abuelo cerdito. Estoy sorprendido de que tu bote todavía siga flote, gran perro. Debe estar tan viejo como tú. Este viejo bote puede ir más rápido que tu oxidado bote cualquier día, abuelo cerdito. Muy bien, viejo lobo de mar. Te reto. Prepárate para perder, cerdo de agua dulce. Ustedes dos se comportan como dos niños. El gran perro me dijo cerdo de agua. Tú le dijiste lobo de mar primero, abuelo. Tú debes disculparte. Solo si él se disculpa primero. Abuelo, discúlpate con el abuelo cerdito. Es tu mejor amigo. No, él es un cerdo de agua dulce y mi bote es más veloz que el suyo. Muy bien, lobo de mar. Te reto a llegar hasta ese puente. Cuenta hasta tres. Uno, dos, tres. Empezaste muy pronto. Alcánzame si puedes, cerdo de agua dulce. Lobo de mar. Eso es lo más veloz que puedes ir. No me puedes alcanzar. ¡Gané! ¡Cielos! El bote del abuelo cerdito se quedó sin combustible. Muy listo, Capitán Abuelo. Quizá iba demasiado rápido. ¿Cómo llegaremos a casa? ¡Miren! ¡Ahí viene el gran perro! El gran perro nos puede llevar a casa. No dejaré que ese viejo nos lleve a casa. No me ofrecían llevarte, cerdo de agua dulce. ¡Ay! Por favor, ¿se pueden comportar? Abuelo, discúlpate con el gran perro. Lamento haberte llamado, lobo de mar. Abuelo, discúlpate con el abuelo cerdito. Siento haberte dicho, cerdo de agua dulce. ¡Qué bien! Gran perro, ¿serías tan amable de llevarnos a casa? ¡Con todo gusto, señora! ¡Tome esto, Capitán! ¡A la orden, Capitán! El gran perro y el abuelo cerdito son los mejores amigos. El gran perro lleva el bote del abuelo cerdito hasta casa. Lo más importante es que yo gané la carrera. ¡Abuelo cerdito! No digas eso, abuelo cerdito. ¡Pepa, toca la campana! ¡A la orden, Capitán Abuelo! ¡Suscríbete! ¡Gracias por ver elbote!